Ya agarraste por tu vuelo las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegue con mi hombre parrandera Y tus cariños deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerte, que me estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu vuelta las parrandas Ya agarraste por tu vuelta las parrandas Ya agarraste por tu vuelta las parrandas